De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares realizado por el Inegi, un 71% de las mujeres en Chihuahua de 15 años o más experimentan algún tipo de violencia psicológica, física y sexual. En la mayoría de los casos, los abusadores son sus parejas sentimentales a quienes han idealizado de tal forma que buscan formas de justificar su conducta y por ello no piden auxilio. He encontrado que muchas mujeres tienen vergüenza, tienen vergüenza de ser señaladas por la sociedad, piensan que su familia les va a decir que es parte del matrimonio y tienen que aguantar, reciben comentarios tales como, pues te mantiene, no te tiene trabajando, tú aguantas, se fuerte, tienes que ser la mujer de la casa. Muchas veces todas estas ideas imposibilitan que la mujer exprese todo lo que está viviendo. En un proceso de denuncia pasan muchas cosas, pasa que la víctima se arrepiente, empieza a darse cuenta que el violentador se está alejando y todo lo que implica que la persona que ejerce violencia retira apoyo económico, retira a los hijos. De acuerdo con el psicoterapeuta, al percatarnos de que alguien puede sufrir violencia en su hogar, no se debe abordar de forma incisiva, ya que la víctima se aleja y esta circunstancia es aprovechada por el abusador para cortar los lazos sociales. Evitar esta parte de presionarlas, evitar el, oye pues, irle a tu mamá, habla con la policía, incluso forzarlas a hacer acciones que a ellas les den más miedo, porque entonces lo que va a pasar es que se van a, van a buscar evitar el contacto con las demás personas y seguir en su misma negación. Aquí se recomienda mucho acompañar. Acompañar significa estar con ellas, si nada más quieren ser escuchadas, escucharlas, y ya habrá momentos para decirles que busquen la ayuda pertinente. Si vemos que aparecen moretones, si vemos que nuestra conocida, nuestra vecina, nuestra madre, hermana o esposa, está actuando de manera distinta, es decir, con miedo, sin ganas de salir y todo este tipo de situaciones, hay que preguntar, hay que preguntar y estar ahí atentos, sin como mencionaba hace rato, sin forzar nada y de una manera bien empática. Por este motivo se recomienda siempre acompañar a la víctima, exhortarla a que en cualquier circunstancia puede llamar a alguien y sobre todo el apoyo de un especialista que le ayude a salir del círculo de la violencia para evitar que se convierta en una tragedia su caso. Con imágenes de Daniel Alvarado, Damaris Díaz, Las Noticias NMás.